¿Qué es la reunión con la reunión? ¿Qué es la reunión con la reunión con la reunión? ¿Qué es la reunión con la reunión con la reunión? ¿Qué es la reunión con la reunión? ¿Qué es la reunión con la reunión con la reunión con la reunión con la reunión? ¿Qué es la reunión con la reunión con la reunión con la reunión con la reunión? de la UNSA, APES y en Ciprensal, y en los próximos meses seguramente ya iniciaremos algún curso de formación. Así que la verdad que estamos muy contentos y avanzamos muchísimo en el dinámico de la formación.